En mi gente a Yoreo de Paraguay me conocen mucho, me fui a Baudivia y abro directamente nuestro idioma a nuestra gente para que cuide también nuestra, como nuestra gente a Yoreo que no conoce todavía es civilización, deje que vive como ellos quieren vivir, porque aquel tiempo ningún a Yoreo no conocemos, es vida, civilización es muy, digo que es muy venenosos, porque aquel tiempo murían muchas a Yoreo, pues la enfermedad que tenía Don Branco, contagió mucho y muere rápidamente. Siempre es respetar a los aislados, dejarlos que vivan tranquilos, respetar su vida, no acercarnos o dejar cosas que le hagan daño. Pero como es de conocimiento de nosotros mismo, de que tenemos parientes, soy del clan Picaneray, él es del clan Chiqueno y los que viven en la selva tienen los mismos apelidos. Y dejando una señal, un ejemplo, una sal en algún lugar, los aislados que viven en el monte identifican que son a Yoreo y que pertenece al clan Picaneray o a un objeto dejado por el clan Chiqueno y se identifica perfectamente. Quiere decir que hay ese entendimiento y esa memoria ancestral que tenían nuestros antepasados. A gente comenzó a trabajar con una experiencia. Há mucho tiempo, a gente convive con esos povos isolados. A gente nunca, nunca identificamos que povo es, mas nos convivemos juntos há mucho tiempo, sin ningún conflito, sin ningún problema. A gente comenzó a pensar de compartir con ellos. Compartilhar con ellos. Compartilhar, ya que antes son povos indígenas, vamos compartir, tenemos ese conocimiento y ellos no tienen. Entonces, vamos trabajar para poder vivir, convivemos juntos con ese pueblo isolado y mantenerlos como una persona importante de esta tierra, de esta región o de este ambiente. Como herramienta de protección, estamos ahora haciendo nuestro plano de gestión. Nuestro plano de gestión también es una herramienta que va a ayudar a proteger nuestros parentes que están ahí isolados por voluntad propia. En este caso, para nosotros es importante ver, por ejemplo, herramientas que, como otros países están implementando para poder hacer protección a los pueblos indígenas. ¿Cómo poder tener en cuenta lo que es la unidad territorial? Pues sí, eso para nosotros es importante. Pero realmente un tema que nos favorece mucho a nosotros es casi el tema de aislados en general. Este es un tema que tiene que ver mucho de protección, de control territorial. Entonces, para nosotros eso es un solo tema general. Gracias. 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 Gracias.